Música Pues esto se llama Temple Bar Prendí un cigarro en la mitad del ring Saliendo de un concierto Después de cuatro vueltas por Dublín Buscando puntos ciegos Yo me paré a mirar Sus labios de veneno Y en pleno Tempel Bar Pude robarle un beso Y puedo contar Que vive cerca al cielo Bailándole a una flor Y que por ese va y ven Pudo jugarme el cuello La bronca hasta la voz Con pocas ganas de salir de allí No había nada abierto Canté su nombre y se giró hacia mí Y me arregló un invierno Y se paró a mirar Como parando el tiempo Y en pleno Tempel Bar Supe robarle un beso Y puedo contar Que vive cerca del cielo Bailándole a una flor Y que por ese vaivén Puedo jugarme el cuello Me rompo hasta el amor Y puedo contar Que vi de cerca el cielo Bailándole a una flor Y que por ese vaivén Puedo jugarme el cuello Me rompo hasta la voz Muchas gracias Y la siguiente canción se llama Frío al Verde Música Ahora que me gusta verte bien A mí es cuando más me duele Y solo pienso en verte amanecer En medio de estas paredes Tengo tanto que contar Que no sé ni lo que escuece Tanto miedo a ver llorar Guardo tu mirada transparente Con la ría que me vio crecer Siento tanto frío al verte Frío al verte Y guardo un par de inviernos Para siempre Mil recuerdos para agradecer Sentir ese frío al verte Frío al verte Y ahora que te encuentro sin querer Y a mí es cuando más me duele Solo pienso que verte correr Es ver escapar Es ver escapar mi suerte Y tengo tanto que contar Que no sé ni lo que duele Tanto miedo a ver llorar Guardo tu mirada transparente Con la ría que me vio crecer Siento tanto frío al verte Frío al verte Y guardo un par de inviernos Para siempre Mil recuerdos para agradecer Sentir ese frío al verte Frío al verte ¡Muchas gracias! 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 Gracias!